Estos dos estudios se realizaron en otras partes del país, uno en Tucumán y el otro en Entre Ríos, pero tenían algo en común, que es lo que se llama la valoración sociocultural del ambiente, donde queríamos ver cómo las personas se relacionan con distintos tipos de ecosistema. En el primer lugar en Tucumán era con respecto a los ríos que han sido impactados por la industria azucarera, y en el caso de Entre Ríos eran propietarios o ganaderos familiares que mantienen el bosque nativo, pero integran la ganadería con el bosque nativo. En una zona donde muchos propietarios desmontan para poner soja, por ejemplo, estos propietarios ven el bosque como un beneficio para su producción ganadera. Entonces queríamos ver en el caso de Entre Ríos por qué estas personas mantienen el bosque y por qué no lo ven como un estorbo a la producción, como que la conservación y la producción van de la mano. Y en el otro caso, en Tucumán, era para ver qué tipo de relaciones tienen estas personas con los ríos que han sido fuertemente impactados. Es una problemática muy importante en Tucumán, el tema de la industria, la contaminación de la industria azucarera. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos era el tipo de estudio que realizamos en los sitios, pero también viene de la mano con algo que venimos trabajando desde Tierra del Fuego hace mucho tiempo. Tenemos estudios similares con la población de Ushuaia, con Punta Arenas en Chile, con visitantes al Parque Nacional, y esto es todo un esfuerzo de repensar qué es el ambiente y no pensar que el ambiente es solo el ecosistema y solo la biodiversidad, sino también conservar las relaciones del ser humano con ese entorno. Bueno, estos dos estudios lo que encontraron en el primer lugar, por ejemplo, en Tucumán, lo que encontramos es que si bien los biólogos siempre hablan de la contaminación como el principal problema de estos ríos, las personas en general tienen un desvínculo con los ríos por otros temas que no tienen nada que ver con la contaminación, por ejemplo, la inseguridad o la basura. Entonces, a veces en este caso, como que los expertos, entre comillas, de los biólogos tienen un discurso que no va con lo que la gente valora de ese sitio. Entonces, para una política de acercamiento de las personas con los ríos, obviamente la contaminación sí es importante, pero en la lista de prioridades de las personas está en tercer lugar. Entonces, primero hay que resolver cosas como la inseguridad para que las personas vuelvan a recuperar sus conexiones con los ríos, porque la mitad de las personas ni visitan los ríos, como que en esas zonas son sitios, digamos, abandonados. Por el otro lado, en el caso de los ganaderos en Entre Ríos, lo que encontramos es que uno tiene como la noción de que alguien que trabaja en la parte productiva prioriza los valores utilitarios o de uso del ecosistema. Pero lo que encontramos es que estos ganaderos familiares tienen una lógica, lo llamamos como regenerativa, como que ven el bosque como algo, como parte de su producción, ven el bosque como algo beneficioso, y en particular lo ven importante para la salud mental y física de las personas, de la sociedad, más allá de su producción ganadera. Entonces, es un ejemplo donde muchas veces pensamos que el ser humano es egoísta o que solo pensamos en la plata, pero este es un claro ejemplo donde estos propietarios ven el bosque como parte de su sistema productivo, no ven la conservación como un problema. Y bueno, en ambos casos, lo que podemos aportar con estos estudios, en el caso de Entre Ríos, por ejemplo, es perspectivas sociales acerca del ordenamiento territorial del bosque nativo, que es algo que se exige por la ley del bosque nativo, pero muchas veces no hay insumos de qué piensa la gente sobre los bosques, como que solo está la perspectiva forestal o la perspectiva productiva, pero en este caso, ¿qué quieren también los propietarios? O en el caso de Tucumán, esta idea de no solo pensar cuál es el valor biológico de los ríos, sino cuáles son los usos sociales. Y en particular, por ejemplo, en Tucumán, un resultado concreto fue la de que detectamos que muchas personas que sí visiten los ríos luego reportan problemas con salud, de la piel, de afectaciones de la salud, particularmente de la piel. Gracias. 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 Gracias.